En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a la Virgen María, tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Grignón de Montfort. Segunda etapa, vamos a entrar en el conocimiento de uno mismo, que nos conoce mejor que a nosotros mismos, es el Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y primero Dios Padre. Dejándonos amar por el Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, vamos a conocerlo mejor, que todos somos imágenes de Dios. Y el diamante, en manos de un joyero tan grande como Dios Padre, puede sacar los brillos más poderosos, porque vamos a ser luz de Cristo en la medida que dejamos a Cristo ser luz y nosotros. Y vamos a ser sal de la tierra, la medida que nos dejamos salar por la Palabra, la Eucaristía y los sacramentos de Dios. Dejemos que la Virgen María sea nuestra guía en estos días, y ella con ternura y misericordia nos acompañará, porque ella dijo, sí, fíjate cada día, que lo digamos nosotros también. Amén. 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 Dios Padre Celestial, te empiega de los ojos, Dios Hijo Redentor del mundo, te empiega de los ojos. Dios Espíritu Santo, te empiega de los ojos, Santa Trinidad, un solo Dios, te empiega de los ojos. Dios Espíritu Santo, te empiega de los ojos, Dios Hijo Redentor del mundo, te empiega de los ojos, Dios Hijo Redentor del mundo, te empiega de los ojos. Dios Hijo Redentor del mundo, te empiega de los ojos. Dios Espíritu Santo, te empiega de los ojos. Dios Espíritu Santo, te empiega de los ojos. Ten piedad de nosotros, Espíritu de verdad, que nos sube en tu gracia, 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 Espíritu de temor, del Señor, te enviérate de nosotros. Espíritu de gracia y misericordia, te enviérate de nosotros. Espíritu de virtud, del dileccio y de sobriedad, te enviérate de nosotros. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, te enviérate de nosotros. Espíritu de humildad y de fastidia, te enviérate de nosotros. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, te enviérate de nosotros. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, te enviérate de nosotros. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, te enviérate de nosotros. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, te enviérate de nosotros. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, te enviérate de nosotros. Espíritu, por el que la caridad es infundida en nuestros corazones, te empiega de vosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, te empiega de vosotros. Espíritu, por el que la caridad es infundida en nuestros corazones, te empiega de vosotros. Espíritu, por el que la caridad es infundida en nuestros corazones, te empiega de vosotros. Espíritu, por el que la caridad es infundida en nuestros corazones, te empiega de vosotros. Que quitas el pecado del mundo, te empiega de vosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, llenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, en piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, Madre de Dios, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Hija de Sion, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Mujer vestida de sol, ruega por nosotros, Madre de Jesús, ruega por nosotros. Virgen, Esposa y Madre, ruega por nosotros, Esposa de las bodas mesiánicas, ruega por nosotros, Madre de los discípulos, ruega por nosotros, Imagen de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la paz, ruega por nosotros, Madre de la sabiduría, ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, la mediadora de todas las gracias, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, ruega por nosotros, Consoladora de los tristes, ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Amén. 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 El Señor, pronunciando el hable, la boca de Gabriel, nos juntó en la paz. El Señor, pronunciando el hable, la boca de Gabriel, nos juntó en la paz. Dándonos dicha fea. Muestra desde el hable, y ofrece nuestras preces. Al héroe encarnado, en tu vientre puro. Virgen de alegría, madre bondadosa. Manténos sin culpa, virtuosos y apacibles. Pedimos vida pura. Camino seguro, verá Jesús Cristo. Amén. 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 Día 13. Pedid con frecuencia y pedid bien. Estaba él orando en cierto lugar. Y cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos. Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid. Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo, y acudiendo a él a medianoche le dice, Amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío, y no tengo que ofrecerle. Y aquel, desde dentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dárselo, por ser su amigo. Se levantará para que deje de molestarle, y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llame, se le abrirá. En el día 13 de nuestra consagración a la Virgen, también aprendamos en esta semana de cómo conocernos a nosotros mismos. Cómo conocernos con Jesús. Y la oración del Padre nuestro, más este acto de caridad que hemos escuchado, de compartir, y también el hecho de pedir. Cuando sabemos pedirlo, en Cristo, con Cristo todo es fácil. ¿Cómo rezaría Jesús esta oración? Padre nuestro. A Jesús se le llenaría el corazón, porque habla en nombre de toda la humanidad, de todas las personas que existieron, existen, existirán, desde Adam hasta el día de hoy. Santificado el nombre de Dios. ¿Dónde? En mí. En Cristo era santificado perfectamente. En mí también. Puede ser. Si invito a Jesús en mí. Venga a tu reino. ¿El reino cuál? Reino de Dios, de paz, de luz, de alegría, de amor. El reino que Jesús lo trajo. Y yo le invito a Jesús que me enseñe. También, hágase tu voluntad. Lo que tú estuviste en el cielo sobre nosotros, que se cumpla la tierra. Y tú lo entenderás. Es rendirse cada día a su voluntad. Así te vas a conocer. Cuando nosotros perdonamos a los que nos ofenden, entonces nosotros somos como presencia de Dios aquí. Y también, liberarnos del mal. No nos dejes caer en tentaciones. Es una lucha para conocernos a nosotros mismos. Y cuando tú eres ternura y compartes tus bienes con los demás. Y pides al Padre, no solamente por ti. ¿Pides al Padre el bien que te hace para ti y para dar los demás? El reino de Dios empieza dentro de tu corazón. Pregúntate. ¿Estás rezando con Jesús, en Jesús y por Jesús, el Padre nuestro? Dejas que la voluntad del Padre se cumpla en ti. Porque la voluntad del Padre es que tú seas hijo, obediente y cariñoso. Una presencia suya en este mundo. Y sentirás mucha paz. Deja que en este primer día, el número 13 de la consagración. El primero de rendirse a la voluntad de Dios y conocerse mejor a uno mismo. Deja a Jesús que te diga quién eres, cómo eres. Enamórate más de esta misión de Jesús que reza en mí. Jesús que comparte en mí. Jesús que pide en mí. Ahora rezamos junto el Santo Rosario. Y meditamos cómo puedo estar más en Cristo. Y rezar más en Él. Y ayudar más en Él. Amén.